¿Acaso pudiéramos estar frente al mejor lote de Hot Wheels de este 2023? Hola que tal amigos de Comentavis, esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invito a suscribirte Ya que hoy ya está aquí el último y más nuevo lote de Hot Wheels, más esperado y nunca igualado El décimo tercero de este 2023 Veamos juntos pieza a pieza estos grandes diseños de autos que a la que nos regala Mattel A solamente dos ya de cerrar este año Así que esperemos se diviertan por lo que acompáñenme a este nuevo video Y agradeciendo como cada video a nuestro amigo WSmartDyeCatZiller Por la oportunidad de reaccionar a los modelos de este lote N ¿Qué se sentirá abrir una caja nueva? Mattel, mándanos una, no seas gachillo Ahí tienen nuestra información en la cajita de abajo Así que, antes que otra cosa suceda, va Primera que ve la luz es esta vagonetita 64 Chevy Nova Vagon Incluida acertadamente en la nueva serie de camionetas Vagon precisamente Viene con esta variante en color roja Para gusto y agrado de los fans de los autos de nostalgia a escala Nada, noten que potente se ve el logo de Mercedes-Benz en la imagen del blister En esta nueva variante de la 89 Mercedes-Benz 560 Zeg AGM Ahora totalmente plateada Es de estos modelos que da gusto toparse colgados Porque verdaderamente le meten ganas a los diseños de estos autos de lujo Y volviendo a la línea básica La motocicleta japonesa K-Feed Racer La Honda CB750 Tienen color blanco Esta segunda versión debut de este año Nuevamente, como en el lote anterior Este modelo de Hot Wheels Funicar El Mustang NHRA Del que comentábamos en el lote anterior Que este color se parece bastante al anterior Que ya está llegando a tiendas Y es de los modelos que nos gustaría ver correr en pistas de velocidad No, qué novedad Nuevamente por aquí Este elegante modelo de Jaguar Y Pacey Droppy De las carreras de autos eléctricos a Hot Wheels Pero viene ahora en esta combinación bicolor blanco y negro Suprimieron todo el color gris Para conservar su mismo diseño Más motocicletas en este lote Tiene una nueva versión de la motocicleta de aventuras La Ducati Desert X Una todoterreno que debutó también este año Y fue bien aceptada entre coleccionistas Vean, aprecien por aquí ya su segunda edición Pasando del blanco a este increíble color amarillo Han estado llegando fuertemente Todos los modelos de coches japoneses este año Hot Wheels Vienen también este Honda Civic tipo R Conocido y reconocido casting Pero ahora como patrulla policiaca de la serie de rescate Por aquí ya están comenzando a salir los tesoros de este lote Chequen La 2020 Toyota Tacoma Una camioneta japonesa todoterreno Que debutó en Grand el año pasado Le fue bien Y veamos nuevamente que se integra en la línea básica Ahora en este bonito color blanco Un lote de coches de los que nos gustan Coches japoneses Y sobre todo Castings que en su momento fueron Super Treasure Hunt Tenemos un gran color azul que le va bien Es 88 Honda CRX La ventaja de tener buenos diseños Es que le va bien casi de cualquier color El gris de este año fue buscado Por lo que este seguro también lo será Directamente de las carreras Pro Stock 1-86 Ford Thunderbird Los modelos que saca Hot Wheels En este rojo caoba se ven de lujo Sea el casting que sea Y en este modelo no hay una excepción Hace no mucho les compartía la versión en color azul De este Ford Track Un modelo exclusivo para pistas de carreras de Hot Wheels Que repite su diseño Pero ahora en color blanco Otro color que nos gusta ver en estos nuevos Hot Wheels Es el negro Chequen Tenemos este BMW i8 Roadster Del que agradecemos el trajeran de los modelos ID A la línea básica Su segunda variante quizá mejor Que su debut en color gris De lujo Porque realmente se mira diferente Esta nueva variante de color del Batimóvil De la serie animada Es una especie de color amarillo deslavado O negro cobrizo Ya lo sabremos cuando llegue Ah que chulada Cuanto tenían que nos sacaban Un passing gasser Recordamos aquel legendario Super Treasure Hunt En el 2015 Algunos de series cortas Y modelos de coches misteriosos Pero este año retoma la línea básica Este clásico Ford Cupen Drag Racing Debutó este año Pero en el OTM Esta camioneta todoterreno 73 Jeep J10 Una versión vintage setentera De un vehículo Jeep Con diseño exclusivo de Hot Wheels Otro muy buen diseño de Corvette El C7 convertible Que después del color verde de este año Viene en este naranja metálico Y era justo volvieron un color más vibrante Conservando sus últimos diseños Este modelo de Tesla Tiene algo que lo vuelve llamativo La versión descapotable del automóvil deportivo Totalmente eléctrico Que retoma el color naranja Y actualiza su diseño Para ser uno de los más buscados De este lote Otro de los modelos Funicar de los NHRA De la Asociación de Carreras De Estados Unidos Para series Dragstrips Parecieran los colores De la Wonder Woman Vean Un Fiat 500E La versión eléctrica De este bonito compacto italiano En su segunda variante de color En la anterior lo tuvimos En color turquesa Y se miraba bien Es aceptado Como un nuevo favorito ¿Qué tanta estabilidad O centro de gravedad Tendrán estos Tet of 2? Los diseñadores Lo habrán tomado en cuenta Para su diseño Tenemos Un elegante Mazda Sabana RX-7 Ahora totalmente negro Lo recordamos este año También en color verde lima Mismos de la serie retro De los 80 Que sin duda Lo mejor de este año A ver Ah que bonito carrito Un auto eléctrico A escala Rimac nevera Le van bien estas vistas negras Que contrastan Con el color blanco Del modelo Notamos que este lote Se parece un poco Al anterior No Como no quieren Que los coleccionistas No volteemos a ver Los coches tunet Si lote a lote Los van mejorando En sus diseños Vean Tenemos por aquí La nuevecita Volkswagen Golf MK1 Tunet Ningún diseño anterior Le había hecho tanta justicia Como a este de color azul Y además Que será el siguiente modelo A cazar durante las cacerías Ya que es el Super Treasure Home básico de su lote Tenemos ahora La variante de color blanca De este coche Que es muy llamativo Por su diseño Del Día de Muertos El Klagandanger Tiene también por aquí El famoso modelo De autobús Lowrider Hot Wheels High Ahora en un diseño amarillo Lo recordamos anteriormente Por la controversia Sobre la falta de la letra T en sus tampos Y como sucede Cada lote Incluye como coche básico El modelo Super Treasure Home Anterior Que de hecho A nuestro amigo Si le salió La pequeña camioneta De servicio K Mixta Con los tampos Del circuito De carrera Ryular Uno más De estos trineos De deslizamiento De pilotos Incluidos Y Light Reader Conservando su mismo diseño En esta serie De equipos deportivos Ahora salió por aquí Este carrito Para pistas Que incluso Viene de regalo Dentro de algunos sets El famoso Fast Faleon Un camioncito Eléctrico De carrera De la categoría T5 En baja Bison Pasando del azul A este alegre Color verde Este batimóvil Tiene algo que nos gusta Y se ve genial Uno de los diseños Más bonitos De estos coches Viene nuevamente Tanto en este lote Como en el anterior En este bonito Color dorado Estos modelos De BMW Son altamente Recomendables Si comenzara A coleccionar Este sería Uno de los que Eligiría Sin duda Vean Le cambiaron El color A la cabina De este Hewai Howler 2 Conserva también El mismo diseño Solo que ahora La vemos De color amarillo La gran superficie De la caja Es ideal Para customs No Que sorpresota Nadie En su sano juicio Incluso Hace escasos Tres años O menos Imaginabas La posibilidad De tener Un nuevo modelo De Bugatti En las filas De coches Básicos De Hot Wheels Y sin duda Vivimos En una época Privilegiada Vean Tenemos El Bugatti Voli Viene Próximamente Para alegrar Nuestras cacerías Se terminan Por aquí Los primeros 32 de la parte Superior Con esta Bagonetita Con la que Incluso Abrimos La 64 Chevy Nova Vagon En su variante Color roja Ah Vean Otro modelo De Bugatti Nuevecito Pero conservando La esencia De sus antecesores Y Finalmente El 2020 Dos Charger Hellcat Se salió De las filas De Rápido Y Furioso Para integrarse La línea básica En este increíble Color morado Terminamos Por aquí Ya la primera mitad De la caja Vamos con el cierre De la segunda mitad Vean Que manera tan increíble De abrir La segunda Un Porsche 935 Eso no es el super No vemos Creo que no Por sus llantas Y como ven Es el casting elegido Para ser el tesoro De este lote Su diseño Es muy bueno En este color azul marino Para continuar Con la celebración De los 75 años De la marca De estos autos De lujo Además que a la par Salió como parte De los coches Premium Carculture Y si eso fuera poco También sale como Chase ahí El Surf Duty Está debutando Precisamente Como esta patrulla Salvavidas Tiene un diseño Interesante Y llamativo Miren que gran diseño Este Custom 68 Camaro Tiene un aspecto Renovado Pero sobre todo Futurista Pensar En aquel legendario 68 Camaro De los autos Legendarios De Hot Wheels Hace valorar Esta nueva versión Una nueva camioneta Polvo La XC40 Recharge Debutando Está todo terreno En este lote Con todo Se ve bien Está bonita Un automóvil eléctrico De alta tecnología Ah que bonito Demon en color negro Y seguro También será favorito De los coleccionistas Como el color azul anterior La 73 Jeep J10 Con todo el espíritu De Jeep Y logotipos De Hot Wheels Esa jaula interior Le da un toque increíble Vean este Porque nadie está hablando A este nuevecito Porsche 928S Safari Un modelo deportivo Todo terreno Que debuta Precisamente En este lote Este 2023 Con este espectacular diseño Chequen esta enorme barra De luces al frente Que hace que este año La marca Porsche Quiera dejar huella Entre coleccionistas Diciendo por aquí Este modelo De Fiat eléctrico Además Otro camioncito Baja Bison T5 Totalmente eléctrico Como parte De lo que Mattel Nos enseña Para el cuidado Del medio ambiente Un Rimac nevera En su nueva variante En color blanco Con muchos muy buenos detalles Que combinan perfecto Con este buen diseño Del coche Otro La famosa Land Rover Defender 90 Que viene ahora En color gris Una todo terreno Que se apega Más a modelos reales Que hemos visto En videos de aventuras Estos modelos De Funicard Tienen un estilo Distintivo Tipo cuña Que los hace ideales Para las competencias De velocidad Tanto este lote Como en el anterior Tendremos la suerte De tener Esta camioneta Todo terreno De Volvo Del color azul marino A un diseño Totalmente blanco Viene el Turbine Sublime En esta increíble Nueva versión Por aquí Otro bonito Tesla Roadster Ah, vean Que bonito Modelo de BMW Y 8 Roadster Verdaderamente De lo mejor Esperamos todavía Lo mejor Al cierre de este lote Tenemos Este nuevo diseño Del avioncito Poison Arrow Ahora totalmente azul Transparente Para el espectáculo aéreo Se van acabando Los coches Y la variante En color amarillo Cobrizo Del batimóvil De la serie animada No, pensamos Que ya no habrían Más sorpresas Vean Tiene el Carbonator Leyendas de leyendas Y hay que darle El merecido reconocimiento A este Experimotor Más funcional No, vean Que novedad Viene en este lote También En Hallowgram Hice una camioneta De servicio Aspecto futurista Muy llamativa Y sobre todo Extraña Se van haciendo menos Otra pequeña camioneta Que aún siendo El modelo básico Está de lujo Y la vamos a buscar No, vean Otro de los modelos De autos italianos Super deportivos El Lamborghini Reventon Que dará gusto Encontrarnos Próximamente Imagínense Una colección De puros Lamborghinis Vemos uno más De estos autos De competencias NHRA Tipo Dragster En Hot Wheel Weird Ahora en un diseño En color amarillo Este modelo De 68 Custom Camaro Tiene algo Que lo hace Notablemente atractivo Quizá el aspecto futurista El diseño Los colores Habrá que verlo En vivo pronto Nuevamente Otro de estos camionetas Toyota Tacoma Favoritas De coleccionistas Y La nueva Homer eléctrica De la película Barbie Que veíamos No es exclusivamente De la nueva película Sino del videojuego Forza Horizon 5 Que hace referencia A ella Cerrando el lote Uno más De estos Turbines Sublime Con el diseño Del 55 aniversario En color blanco Ah, vean No había salido En este lote El casquito Heat Gasket Con este diseño De equipos deportivos En color verde Nos gustan Modelos de coches Patrullas Pero no encasillen Siempre los mismos coches Sin embargo Este Civic Le va bien Este tipo de auto De servicio No, que gran sorpresa Chequen Esta Ford Bronco R Que también se la trajeron De la serie Carculture Puede ser fácilmente Lo mejor de este lote Después del super Vean que bonito se ve En este color negro De diseño Borla 78 Pocas veces Tenemos la oportunidad De cerrar un lote Como en esta ocasión Tenemos Este clásico diseño En color negro Para el 62 Corvette 10 años de no ver Un modelo nuevo Pasaron muy rápido Lo vemos por aquí Con este gran diseño Mucho mejor Que todos los que han salido Desde el 2009 Los últimos Vemos por aquí Este nuevo diseño Del pasín gáser En color naranja Tenemos también Ah, una lanchita Como ambulancia Ven La H2C Se ve increíble En este diseño De la serie Hot Wheel Heroes Y cerrando Como comenzamos Con el camioncito Plataforma Fastbed De Howler Así que ¿Cómo viste este lote? ¿Te gustó? ¿Qué piezas buscarás? Ponlo en los comentarios En mis redes sociales Por si gustas Seguirme en alguna Regálame un like Para seguir haciendo Contenido de calidad Comparte Para llegar a muchos Más coleccionistas Debo supertanks De corazón Y suscríbete Para que no te pierdas Las sorpresas Que vienen En los próximos videos Te mando un saludo Y te deseo suerte En tus próximas cacerías ¡Suscríbete!